Un bulto sospechoso con forma humana fue reportado esta mañana en el municipio de Tlajomulco, en la colonia Chulavista. El lugar de los hechos se encuentra en la calle Cerro El Juncal y Cerro San Alfonso, frente a la terminal de la ruta 176A. Al arribo de las autoridades, corroboran el hallazgo y acordonan el lugar para resguardar la escena. El cadáver se encuentra envuelto en bolsas plásticas y cinta canela, por lo cual se desconoce el sexo y edad aproximada, así como las causas del deceso. Hasta el sitio, arribó un agente del Ministerio Público, así como el Servicio Médico Forense, quien hará la fijación de los indicios y la indagatoria correspondiente. Hasta el momento, se desconoce información sobre los causantes y la hora de lo ocurrido. Para Tráfico ZMG reportó, Neguí Delgado.